¿Va a querer? ¿Va a querer? ¿Va a querer? ¿Va a querer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Que te vean! Está un poquito mejor que ayer No está comiendo mucho pero alguien no comió nada hasta la noche entonces pues hay que ser un poco seximista ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es el de la mañana este ya tendría que haber desaparecido hace rato, ¿eh? Venga, un poquito más, un poquito más ¡Ya! Se te han acabado las ganas Bueno pues seguimos a la pelea y muy pesados si están conmigo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guapo! ¡Mira qué guapo! ¡Mmm! ¡Mira qué guapo! ¡Mmm! ¡Que te queremos mucho! ¡Mmm!